Feliz miércoles, bienvenido como siempre, Pacón. Igualmente. En el boulevard de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Vestita al diente de lengua libre, gata valiente con piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el boulevard de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila que cada duda cuando Agustín se siente al piano Diego Rivera la pie en la mano dibuja fría el caldo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor de un delirio de alcohol de mis noches de vela. Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela. Por el boulevard de los sueños rotos desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos ponme la mano aquí, Macorina de tantos fieles por las cantinas paloma negra de los excesos. Por el boulevard de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amores de un delirio de alcohol de mis noches de vela. Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amores de un delirio de alcohol de mis noches de vela. Se dejó el corazón en Madrid quien supiera reír como llora Chabela como llora Chabela por el boulevard de los sueños rotos Chabela. Chabela. Chabela.